aquí haciendo un caldito de godornis miren las alitas de chiquita de godornis para esta ronquera que tengo es bueno el caldito de godornis miren miren las patillas patitas la piernita de la godornis miren qué chiquitilla un godornis para esta ronquera un rico caldo de godornis las patas antes dicen que lo han hecho los calditos de like womensas vamos a hacer una pieza me dijeriz las patitas de chiquitilla las patitas de amigas las patitas de amigas las patitas de amigas Quien no ha probado la godorniz Los invito a que la prueben Está bien rica, sabrosa El caldito de godorniz O en salsita Salsita verde también Están bien sabrositas Estas godorniz Ahí las venden En Walmart En todas las tiendas de comida Ahí están Ahí están las godorniz Vamos a ponerle ahorita Sus verduritas Tomate, cebolla Ahorita vamos a echarle tomate Cebolla, chile Y las verduritas Ahorita se las ponemos Ahorita vamos a echarle tomate Ahorita vamos a echarle tomate